La medida de nuestra autoestima no es nuestro propio concepto de nosotros mismos, sino la luz de la fe. ¿Y qué nos dice la fe? ¿De quiénes somos hijos? De Dios. O sea que nos tenemos que ver como hijos de Dios, con la dignidad de los hijos de Dios. Vestidos y misioneros de la misericordia. ¡Gracias por ver el video!